La operatividad policial dejó buenos resultados en el departamento de Usulután. Juan Manuel Posada Escobar, de 19 años de edad, fue capturado por el delito de violación en menor incapaz, en Cantón San Antonio, del municipio de Concepción Batres. Según versiones de la madre de una menor, este señor se había acompañado con su hija, por lo que ella procede a hablar con él y le manifiesta que le entregue a su hija. Entonces el sujeto se niega y ella pide auxilio policial, los agentes se hacen presentes al lugar y efectivamente encuentran allí al señor con la menor. Sin embargo, dice que no sabía la edad de la joven. Que era la menor de edad, no sabía, pero... ¿Pero tuvo la negativa usted de devolvérsela a sus padres? Ella no se quiso ir. En otro procedimiento ejecutado en Cantón, el talpetate del municipio de Berlín, se detuvo a Mario Nelson Castillo Iraeta, de 44 años de edad, por el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego. Y le encuentran adherida a su cuerpo las armas antes, las armas, una arma de fuego tipo pistola, marca Smithing Hueso, un calibre 9 milímetros, como también un fusil calibre 22 sin marca. El detenido aceptó la tenencia de las armas de manera ilegal, sin embargo justificó que las usaba para trabajar. Yo tenía una pistola, yo trabajaba en una disco, andaba de delante en una disco, pero la pistola la llevaba cuando la policía me llegó a la casa, yo la tenía guardada, yo la tenía enterrada en la tierra. Además se capturó a Luis Antonio Aguirre González, de 42 años de edad, por el delito de resistencia. Se le incautó 136 chics para celulares, 142 contratos de compra de telefonía y tres celulares. Su arresto fue en Colonia Ivo, del municipio de Puerto del Triunfo. Sin embargo, no fue presentado a la prensa, pues se encuentra ingresado en un centro asistencial. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Arnoldo Andrade.